El guapo, qué guapo es. ¿Dónde está el guapo? ¿Ojo? ¿Cómo te vas? Muy bien, muy cansado también. Me imaginé, justo pensaba en ti. Dije, ¿no le dará hueva a estar hablando de entrevistas? Lo van moviéndolo en sitios. Sí, sí, ahorita venía pensado. ¿Y qué está de nuevo en la noche? Todos, por supuesto. ¿Cómo? ¿Eso? Igual que a usted, ejemplo. No, pero para eso estamos. No, 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 no. No, no, no. ¿Agua natural? Agua, sí. Yo tengo una hoja que esté generada. Perfecto, es como el... ¿Natural está bien? ¿Qué pensé que existía, vas a echar tus minutos? No. Tengo que poco, poco. Pero... Muy poco. Cuando he tenido las actividades, si no tengo una vez, a la mañana siguiente te lo usan. Sí. Entonces, sí, una poquita más. Si no me lo agradezco, no me lo agradezco. No me lo agradezco. No me lo agradezco. No me lo agradezco. Pero pasan a contar. Sí, sí. Sí, sí. Estaba llenando, porque nos tocó la cinta y... en los paisajes... ¿Te ves súper bien? Bueno, estoy... ¿Bajaste de peso? Bueno, estoy cansado de... Bueno, sí. ¿Tú aquí andaste durante la presidencia? Oye, que está la nieve padrísima, ¿no? Está muy bien. Ajá. Sí, sí. Sí, me dijeron que estaba súper la nieve. Siempre vas a Aspen a mí, Aspen. Sí, yo voy a decir, a Casi, por favor, hay muchos enfermos que se pueden tomar a ciento y dos horas. ¿Ah, Aspen? Sí, porque la anterior es... fue para mí. ¿Qué tal? Sí, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Y quiero continuar, pero no sé si te voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para el penado? Sí. Me voy a la revista, me voy a la revista. He estado haciendo fotos, yo, como un autógrafo a Blanco, que era muy bonita. ¿En dónde? En casa de Montserrat. Un estudio. Ah, qué bien. Y estuvimos ahí trabajando hasta hace un momento, un video, un corte, un juez, y terminaré como a las nueve, o siete. Y mañana a las 9 de la mañana Un vuelto al trabajo Pero la gala es así La gala es así La gala es separada de esto La gala es separada La gala es que es muy Ahora con gala Vamos Vamos a grabar Apagamos celulares Por favor, iba a absoluto silencio En 5